Música Se va a venir el frío Tengo que levantar todas las hojas Que nos echan otros árboles Que nosotros no tenemos Ah, sí, es cierto No, porque mañana no se van a poder salir Quiero matar las hojas en perdida Hace un año grabé a Ricardo haciendo lo mismo Y Yaxeni Están pegando las hojas Música Que nos van a juntar las hojas porque no las anda, las anda cortando con el tractor Para obtener el basurero Ay, se van desapareciendo poco a poco Pero Ya se está poniendo frío La verdad, yo sí siento frío Casi no Hoy no salí para afuera Bueno, no, no salí Ya son como las 6, 7 de la noche Y no salí yo para afuera Para nada Porque estaba trabajando allá adentro Este En las redes Entonces Está cortando la yarda Vito, dije ¿Pero cuál yarda? Y luego me acordé Dije Ay, las hojas A él no le gusta ver La yarda así Que esté llena de hojas Y siempre Siempre, siempre las juntan Así Y luego ya les pasa Y pues ya Ya no hay hojas Pues que Pues imagínense Para andarlas levantando con el recogedor Con el rack Pues no Nunca va a terminar Pues vamos a ver qué está haciendo por acá Aileen Más que no me abren Aileen, miren No me abrió la puerta y ya me abrió Es que estaba stuck Está practicando aquí en el base Está aprendiendo de aquí de videos De YouTube Vamos a ver qué está haciendo Yakseni Voy a ver qué está haciendo Yakseni Y voy a ver qué está haciendo Francisco y Ricardo Por aquí se perdió alguien ¿Qué anda haciendo aquí Jesús? Se cayó ¿Qué pasó? Se cayó ¿Se te cayó? ¿Qué se te cayó? Algo se le perdió Anda buscando algo Jesús Jesús Un besito Mándame un besito a la cámara Besito Algo se le perdió Anda buscando algo ¿Quién sabe qué se le perdería? Anda muy preocupado Bueno y pues por aquí nos encontramos a Ricardo No sé qué anda haciendo con el acordeón Dice que se la va a llevar allá Yakseni al cuarto de música No sé qué No, andaba estudiando Ando todo despeinado Me estoy viendo en el espejo Se cuelga el acordeón Se cuelga el bajo Quinto Se cuelga todo el base Sí, ahorita Ricardo le hacía todo Ahorita yo estaba practicando el acordeón Aquí está Yakseni editando su blog Estoy toda desgrañada Dice que porque ahorita no ha subido nada No les he subido Pero ya viene otro video Venga a mi canal Suscríbanse Pues creo que a mi esposo ya le dio hambre Porque ya se puso a cocinar aquí una salabacita Sí, puse una poquita Y... ¿Presteno? Sí Sí, le echó O sabor Sí O sabor O sabor O entre más amor se le pone Más azúcar le pone más sabor bien, ¿verdad? Aún no lejos No Y por acá ya pico la El tomate la picas es en la tabla de Jesús Esa es la que cocina Jesús Está bien chiquitita esta tabla Ya está por aquí Los loceros quieren que los llevemos a ¿Cómo se llama ahí? A Chiles A Chiles Pero A ellos les encanta el Chiles A mí no No, a mí sí No, yo sí quiero ir también Pero me preocupa también Que estás comiendo muy mal Ah, pero Chiles también tiene elote, ¿no? Sí A lo que uno que vaya El Chiles tiene mucho que comer ahí Y lo único que venimos pidiendo es hamburguesa jalapeña Siempre Pero no digo que venimos pidiendo siempre Y la calabacita pues es saludable ¿Sabes qué yo haría mejor la tapa? Porque evapora Bájale Si le bajas Si le bajas Porque aquí se va a freír ¿Cómo se dice? Se va a carrerías Pero si le bajas Se cose a vapor ¿Me echaste cebolla? Sí No, pues ahí está Acá nomás le pones aquí el tomate Ah, no le voy a poner el chile Por si quieren un saco Y si le pones En México se la comen uno bien sabrosa Pero yo veo que le echan allá jocoque Y queso Y fringoles Ah, la calabacita con jococco ¿Qué andas haciendo? ¿Lo que le pones si tenía sal? No Sí, sí tenía ya sal Y la calabacita agarra la sal de volada No manches Yo tengo jocoque Tengo un poquito jocoque Que nos trajeron de México Mi mamá So Con ese Y frijoles negros Y tortillas también de México Tortillas muradas Ah, ven No, pues tú si vas a comer como en México Igualito Ándale Y queso Sin querer que viendan Miren Me trajeron las tortillas de México también Ya me quedan poquitas Sí, porque yo le entré duda Pero son benditas Poquitas, pero son benditas Miren Más que también llenas de Nailas Para que no se No se hagan duras Tortillas moradas de México Estas con queso Con jocoque No No, pues ya No, no Es que tú ya tienes el jocoque Tienes las tortillas Bueno, sirve que las tengo que apartar Tienes los frijoles Ajá Tienes los frijoles negros también Son cortidos Miren ¿Quién las ha comido estas Aquí o en México Doraditas Con una salsa al molcajete? Ay, cani Se salió Se salió Jesús No, pues yo creo que todos A mí me gusta cuando vamos a México Me gusta mucho comer Así tortillas Este Como en taquitos con queso Y la salsa en el molcajete No, hombre Esto está riquísimo Pero bueno Jesús se puede llorar Porque se quiere salir al frío afuera Bueno, ya los dejamos aquí un ratito A los grabó más Porque Jesús ya no nos va a dejar Vamos a tapar la boca a Jesús Ahorita volvemos Llenos de sabiduría Llenos de salud Para que crezcan con buen ánimo Buena salud Y cuando lleguen a mujeres de edad Conozcan el santo nombre de Dios Señor los bendiga Amén Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Persínate Buenos días Pues como vieron Ya fuimos a misa Gracias a Dios Y ahora sí ¿Está grabando? Así que está grabando Ahora sí a comer A almorzar Ya tenemos mucho tiempo Amigos Que ya no hemos venido Al Gordo en Correa En la mañana ¿Se recuerda? Antes Sí Siempre hemos venido Pero a comer Sí, a comer comida Pero yo ya extrañaba esto Siempre con mi mamá Cuando estaba embarazada De Francisco Ah, sí Íbamos a almorzar Usted siempre me pidía El huevo que se lo hacían Ahí en frente de la zona No, sí Es que a mí me gustaba El huevo con chile, tomate y cebolla Sí, a mí me hacían huevo con jamón Pero lo hacían bien rico Aquí Ya sé ¿Y tú Aileen? ¿Qué vas a almorzar? Huevo con... Huevo con salchichas Ay, miren Yo ahorita... Ay, miren ¿Sabes qué? Ese le ha de encantar a... A Jesús Mira, estás comiendo, papá ¿Qué estás comiendo, papá? Mírenlo Ya no se aguantó Ponle algo más a Jesús A ver Mi Francisco Mírenlo Luego, luego al dulce, Francisco ¿Qué? ¿No vas a comer dulce? ¿Huevo o qué? ¿No? Mira, Francisco Jesús ya le entró ahí al dulce Ya no se aguantó Ay, se te cayó, papá Años que no almorzábamos en él Siempre veníamos, pero a comer nada más Está bien sabroso Mira, bien rico Mira nomás ¿Qué quieres, papá? Aileen, ¿ya tenías ganas de comer huevo de aquí, verdad? Nada que ver con el huevo Que yo hago, ¿verdad? Ah, sí, es cierto Ay, mi, qué dude Mira nomás Bien, yo Google Gracias por ver el periodo Tienes ganas Ve «F***s ganas de comer» Tienes ganas Manas Tienes gananın